¿Qué es el túnel de Agua Negra? Tengo al término de la entidad binacional Túnel Agua Negra y es un agrado estar hablando de este gran desafío internacional que tenemos entre Chile y Argentina con el objetivo de construir un túnel de gran longitud entre las regiones de Coquimbo y la provincia de San Juan tanto en Chile como en Argentina Es muy agradable estar en esta reunión en la cual estamos preparando complementos necesarios para desarrollar un corredor de integración Atlántico-Pacífico que va a permitir que millones de habitantes tanto de Latinoamérica puedan tener un mayor potencial de desarrollo para acceder a los grandes mercados del mundo La labor que está realizando el grupo de trabajo tanto de San Juan como de Coquimbo es muy importante porque al generar un programa territorial relacionado con el proyecto Túnel Agua Negra está haciendo un desarrollo complementario fundamental para estructurar un desarrollo que sea sostenible y adecuado para fortalecer el gran desafío que se está implementando Nos interesa mucho este desafío porque desde el punto de vista del desarrollo el proyecto es el primero que se desarrolla a nivel latinoamericano y además de ser el primero que se desarrolla a nivel de Latinoamérica es uno de los grandes desafíos para enfrentar esta gran barrera económica que es la cordillera de los Andes Salvando esta gran barrera económica que es la cordillera de los Andes nuestros países van a poder hacer una cantidad de negocios muy importante desarrollar un programa logístico que sirva a toda la región y poder servir a la región latinoamericana de mejor manera COPYRIGHT겠죠